Si montas aquí, vaya locura, pura diversificación Si montas aquí, vaya locura, pura diversificación Si montas aquí, yo no soy un peón Yo no soy un peón, soy el puto patrón Y le doy un beso a mi madre antes de cada misión Aquí el problema no es la llave, si la puerta no se abre Tengo tiempo de cojones y una buena bebé La cosa está así, me quiero follar a la radio Pero pasa de mí, y no me mola aunque esté buena No pienso cambiar por ella si no sabe valorar el arte que tiene delante Fuera de aquí Lejos de aquí Vete de aquí, que le den a Madrid Escucha con atención, pero escucha cabrón Con la puta letra y el flow estoy dentro Mamando de cada golpe y cada nota que encuentro No todo lo que escupo son palabras Mi música no es bla bla, me importa una mierda el idioma Aquí hablas, la conexión en tabla, sí Sé que tengo delante y detrás de mí El respeto te lo ganas con skills aquí Por eso si no estoy arriba, estoy apoyado en alguna esquina Cerca de la barra, con un vaso y sin mi chica Y si hoy está conmigo es porque ya sabe que significan Todas esas mierdas que quieres decir y no se explican Pero yo no estoy jugando, yo estoy en el juego Y siempre escuchando algo nuevo Rapeando en el carrito, en la calle o dando conciertos Todos se creen que tengo un trabajo de mierda Pero estoy dentro Tú no eres quien va a decir que está bien Tú no eres quien va a decir que está bien Tú no eres quien va a decir que está bien Tú no eres quien va a decir que está bien Bájate en la puta nubia, aquí estoy Tenéis el panorama lleno de toys Bájate en la puta nubia, aquí estoy Tenéis el panorama lleno de toys Fuera de aquí